Un movimiento que ha causado la envidia del mundo capitalista, pero que ha sido reconocido mundialmente por sus avances en materia de igualdad. Hoy Venezuela es, sin duda, y así está expresado en su cifra, el país más igualitario de nuestro continente. Al lado de la hermana Cuba, países del alba, que comparten la misma visión, la misma visión de la inclusión, de la igualdad que debemos gozar todas las personas. El modelo de equidad, allí está resumido en el modelo bolivariano, un modelo de desarrollo victorioso para nuestro pueblo, un modelo de desarrollo basado en los derechos humanos. Nos desplegaremos por todo el territorio nacional para convocar a todos y a todas, todos somos venezolanos, todas somos venezolanas, y estamos convocados a defender a Venezuela, a defender a nuestra patria.